Hola y muy buenas a todos. En esta ocasión te traemos otro clip súper rápido, en el cual queremos saber cuál actriz de origen latino prefieres. A continuación te platicamos rápidamente sobre ellas. Ponte cómodo. Comenzamos. Si tienes debilidad por las actrices de origen latino, las dos chicas que te traemos a continuación son unas dignas representantes de aquellas tierras, ya que cuentan con la belleza y temperatura traviesa que solo esa parte del planeta puede tener. Analicemos a nuestra primera chica, Jinx Miss. La preciosa Victoria Ellison, más conocida como Jinx Miss, es una modelo y actriz norteamericana de origen peruano. Esta maravillosa chica llegó a este mundo un 6 de octubre de 1990, con la firme intención de dejar huella por su paso en esta mágica profesión. El debut de esta actriz se dio en el ya lejano año del 2010. Su rostro es demasiado hermoso, y su cuerpo no se queda atrás, es pequeñita, pero perfectamente delineado por una artista. Además, en las artes del delicioso, es maravillosa. Y que podemos mencionar sobre la otra chica. Gina Valentina. Gina, es una actriz y modelo estadounidense, de origen brasileño. Esta linda y coqueta actriz, es sumamente cálida y agradable, siempre la encontrarás con una gran sonrisa en su rostro, siendo una de las más simpáticas de la industria. Gina, nació un 18 de febrero de 1997, en Rio de Janeiro, Brasil. Cuenta con 7 años de experiencia. Su debut se dio en el año 2015. Su rostro alegre y travieso, solo es la entrada a descubrir una personalidad inquieta en escena. Parece que Gina, nació para dedicarse a esta profesión. Ningún trabajo es igual con esta mujer, que llegó para marcar una época. Siete años de diferencia entre ambas, cientos de trabajos realizados hasta la actualidad, una carrera en ascenso como la de Gina. Mientras rumores dicen, que Jinx está retirada, pero lo importante, es ver la importancia de la sangre latina en esta industria. Agregando ese toque de sabor y calidez, que siempre agradece el espectador. Dos bellezas sumamente eléctricas, que tienen que estar entre tus favoritas. Me ayudarías muchísimo, si nos apoyas con un comentario, un me gusta y compartiendo cuál es tu favorita, solo te toma unos segundos. Cualquier duda o sugerencia, la puedes enviar a nuestras redes sociales, los links están en la descripción. Si eres un verdadero fan de estas preciosas mujeres, y quieres conocer más sobre ellas, te invito a mirar todo nuestro contenido. Pasarás un buen rato, y quizás, conozcas a tu nueva actriz favorita. Sin más por el momento, te mando un saludo. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!